¿Tienes fuerza suficiente para enfrentarte a los críticos? No es la crítica lo que importa. No es el hombre que señala cómo se derrumban el fuerte y dónde las cosas podrían haberse hecho mejor. El crédito le corresponde al hombre que trabaja, al que lleva el rostro manchado de sangre, sudor y polvo, al que lucha valientemente, al que falla y se ve acorralado una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error ni contratiempo. Al hombre que sabe lo que es devoción sincera, que se consume al servicio de una causa digna, al que, en el mejor de los casos, conoce finalmente el logro supremo del triunfo. Y en el peor, si falla, cuando mayor es su osadía, sabe que su lugar nunca estará entre esas almas tímidas y frías que jamás conocerán la victoria ni la derrota. Ciedor Roosevelt Estás escuchando Efecto Butterfly por Mente Libre Fantásticas tardes, noches, mañanas, dependiendo del lugar en el que te encuentres. Gracias a todos los príncipes y princesas que nos están escuchando. Mi nombre es Marcelo Díaz y esto es Efecto Butterfly. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar la transformación de sapos a príncipes. ¡Gracias! ¡Gracias!